Desde pequeño soñando, victoria Tiempo, no el tiempo Que se ríe como cuando Que me dejas seguirte cantando Victoria Que otra vez has venido A mirarme a la cara A abrazarme tan vivo A luchar por mis alas Por la madre, la vida y el amor En la historia Beso Cuanto beso El de amor, el de la despedida El que sangra y te cura la herida Victoria Vida Vida y vida El amor y vida desesperada Y una vida sabiéndote tú Otra vez has venido A mirarme a mirarme a mirarme a la cara A abrazarme tan vivo Y a luchar por mis alas Por el niño amado y el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!